¿Por qué no quieres creer que te amo? Amor, si en mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo, solo quiero estar con vos Si no me quieres creer, decime, si tienes otro amor también, yo seguiré siendo tu amigo Aunque me duele a comprender, yo seguiré siendo tu amigo, aunque me duele a comprender Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca, tu boca, tu boca con sabor a miel Me muero por que tú me creas, lo mucho que siempre te amé Aún conservo de tus labios, tus labios, aquel beso que te robé Si no me quieres creer, déjame, y yo me alejaré de ti ¿Por qué querés hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué querés hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca, tu boca, tu boca con sabor a miel Me muero por besar tu boca, tu boca con sabor a miel Me muero por que tú me creas, lo mucho que siempre te amé Aún conservo de tus labios, tus labios, aquel beso que ayer robé ¡Así que te améste! Gracias por ver el video.